Bienvenidos al sorteo 6119, estamos en Cafeterito Noche, para el martes 5 de abril nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos, Apostar, su suerte y facilísimo, raspegan a premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. El resultado para Cafeterito Noche, aquí vamos con el número ganador, 9027, verifiquemos el resultado, gana el número 9027, número ganador, delegado, confírmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a los apostadores en Buenavista, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.